Muchas gracias. Viernes 31 de mayo del 2024, damos formal inicio a la sesión y en el cumplimiento al primer punto del orden del día, solicito al secretario técnico nombre y lista de asistencia. Como ordena la regidora presidenta, regidora Angélica Magali Castellano Sánchez. Presente. Regidora Anacare Nodoro Policía. Regidora Perónica Isla Murillo Martínez. Regidora Cindy Medrano. Presente. Regidora Presidenta Guillermo Cepina Villacomobos. Presente. Regidora Anacare Nodoro Policía. Se encuentran tres de los cinco miembros de esta comisión, generando coro. En consecuencia y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 de reglamento para el funcionamiento interno de la sesión del Ayuntamiento Constitucional de Tomarra, Jalisco, se declara la existencia de coro legal para sesionar siendo las 9.39 minutos del día viernes 31 de mayo del 2024. Agradeciendo de antemano la asistencia de mis compañeros regidores, en consecuencia solicito a solicitar al secretario técnico continuo con el orden del día. Como lo señala la señora Presidenta, pasando hasta el punto 1 del día, que es la lectura y en su caso aprobación del orden del día. Prelectura. Punto número 1. Lista de asistencia. Punto número 2. Declaración de coro legal. Punto número 3. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 4. Lectura y en su caso aprobación del acto de la sesión anterior. Punto número 5. Estudio y terminación del turno 1095. Punto número 6. Asuntos varios. Punto número 7. La usura y establecimiento de la próxima sesión. Se somete a su consideración el orden del día y en puntuación económica se pregunta a ustedes si es de aprobarse. Levantando su mano. Declar el orden del día se aprobó por mayoría. Pasando al siguiente punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación del acto de la 21ª sesión anterior. Una de las fechas el 29 de abril del 2024 y en la que se les fue aprobada por correo legal. Asimismo, así en virtud de que el acta de mención les fue previamente circulado de manera digital, les pregunto si es de aprobarse en favor de levantar su mano. Declar el informe que el acta de la sesión anterior está aprobada por mayoría. Secretario, continuemos con el orden del día. Pasando al siguiente punto del orden del día, que es referente al estudio y dictaminación del turno 1095. ¿Mismo que tiene por objeto genera un hermanamiento entre la Municipalidad de Tonalá y el municipio de Sanquiespírito, de la provincia del mismo nombre, perteneciente a la República de Cuba? Para este punto, se invitó al regidor ponente en la iniciativa del ingeniero Enrique Hernández de la Cerda para que pueda presentar la exposición de motivos. Adelante, regidor. Sí, gracias. Primero, muchas gracias por atender la invitación. Y pues, como lo manifesté en la sesión de cabildo, básicamente un hermanamiento va más allá de cuestiones políticas. De hecho, la palabra literalmente define la intención de este cometido. Y con ese objetivo, pues, tengo el gusto de haber invitado y que hayan aceptado la... Bienvenida. Que sea aquí el doctor Mario Najera. Este, él, les comento, fue promotor entre el hermanamiento entre Santos Espíritus y Lagos de Moreno, dos o tres compañeros más. Por eso, el principal vínculo se logró este hermanamiento... ¿En qué año, por ejemplo? Uy, ya no me comentas. Algo así, más o menos. Y pues, bueno, la idea de invitarlo es que nos refuercen a esta autoridad, en vía a esta comisión, iniciar los trabajos formales para el hermanamiento entre estos dos pueblos, ¿no? Pues, este, pues, sin más, la idea de esto es que el doctor nos explique los alcances de lo que es un hermanamiento entre dos ciudades. Hemos de su experiencia y, pues, adelante. Por eso, decimos apoyo. Adelante. Tengo organización. Claro. Bueno, bien, gracias primero por recibirme, por tener a bien escuchar algunas de las consideraciones que después de los compartir. Antes que nada, pues, el municipio es libre y es la base de nuestro republicanismo. Qué bueno que el municipio decida y haga sus cosas. También, que ese es un municipio con mucha historia. Bueno, de hecho, pues, ese es el primer punto donde comienza la historia de la invasión europea en el occidente del país. Mundo de Guzmán pasa por aquí, ustedes saben que la historia nos enseña. Y hasta tenemos a Santiago todavía ahí, en el día de los castellanos. Lo más que ahora es un Santiago que es aceptado por la gente. Los castellanos son los malos. Y el primer Santiago Urano es la conquista. Es la historia de la conquista que viene. Que es una cosa teatral. Pues los hermanamientos son, o tienen como base, el acercamiento de la gente. ¿Cómo? De la gente, de los pueblos. Es cierto, como lo menciona también el profesor, va más allá de la cuestión política, incluso de las administraciones, porque cuando son acercamientos entre pueblos, eso va quedando. Y va quedando ahora en la historia. Hay una imbricación entre la gente del pueblo, en distintas actividades, en las artes, por ejemplo. La cuestión también del intercambio de ideas. Y después mandamos en otras intercambios que van amarrando todavía más ese acercamiento. Yo tuve la experiencia de esta promoción, de este hermanamiento entre Lagos de Moreno y Sanctus. De ser, es decir, yo soy profesor universitario. Soy doctor en ciencias sociales y tengo muchos años dando clases en la universidad. Y dentro de la universidad se instaló una cátedra, que se llama Cátedra José Martí. José Martí es un personaje universal latinoamericano que nació en la baja, pero que vivió en México unos años. Y entonces hay un lazo muy fuerte entre Cuba y México histórico. Pero José Martí es como el personaje que más puede representar ese acercamiento con México. Fue el prócer de la independencia de Cuba. Y esa cátedra José Martí, ¿por qué José Martí? Porque tiene ideas, su ideario es muy actual. Es un ideario que nos ayuda a entender no solo esta realidad, sino que él se adelantó desde el siglo XIX a lo que vendría. Y ya no es siempre, en sus textos hay uno que les recomiendo mucho, se llama Nuestra América. Es un ensayo muy breve, en donde él se preocupa por decir que los gobiernos o quienes nos gobiernan en nuestros pueblos de América Latina tendrían que ser gobernantes de la tierra, del lugar, que no sean exóticos, o sea, que no vengan de acuerdo a que estén aquí, que conozcan. Bueno, esa es una parte. Y nuestra cátedra José Martí se ha dedicado a la Universidad de Guadalajara a promover el pensamiento latinoamericano. A través de conferencias, a través de publicaciones y de intercambios de académicos y de estudiantes con varias universidades. Una de ellas es la Universidad de Santa Espíritu, que por cierto se llama José Martí, la Universidad de Santa Espíritu. Ahí tenemos un convenio, de ahí que varios profesores, yo soy el coordinador de la cátedra de José Martí, hemos estado viajando mediante el convenio que tenemos a Santa Espíritu. Desde hace muchos años, la cátedra se fundó en el 2002, o sea, ya llevamos más de 20 años. De tal forma, que cuando hubo un grupo de académicos, que les vino la idea de un hermanamiento con Santa Espíritu, pues empezó a ver, ¿y por qué Lagos de Moreno fue el primer lugar? Porque Lagos tiene características de fisonomía, de la población, muy parecidas. Hay un río, ahí hay un río, es colonial, allá es colonial. Y también Tonalá, es lo que yo estaba viendo y platicaba, que Tonalá tiene esta plaza, se parece mucho a una plaza, a la plaza central de Santa Espíritu. Bueno, en cuanto a fisonomía, Santa Espíritu es una provincia, es la cabecera, pero es una provincia que abarca una región muy grande, en donde están ciudades importantes como Trinidad, ya conocerán Trinidad, que es un lugar histórico. Es por donde Cortés, que se revela a Guillermo de Velázquez, que era el gobernador de Cuba, en Santiago, en Cuba, se revela, toma unas naves, unos barcos, y se lleva a los soldados. Entonces, es un alzamiento, prácticamente, y sale por Trinidad, porque él ya tenía una información de que enfrente, cruzando el volvo de México, todo el cielo, o así, era llegar a otras sierras, y eso fue lo que hizo. O sea, se le escapó algo, y claro que no andaban a aprenderlo, pero pues cuando ya pudieron dar con él, ya era el marqués del Valle de Oaxaca, ya verán, había pasado en 1521, la Tenochtitla no había sido derrotada, y todo eso. Solo para decirles también, qué es lo histórico que tiene Santa Espíritu, y que nos vincula a México. Otro punto muy importante es, que ahí, en ese lugar, se elige la primera capilla, donde ofició el joven sacerdote, que luego se vio a los comisos, fue el acto en las casas. El comisos de Chiapas, que estuvo en México, que escribió aquel libro, y muy importante, actual, porque tenemos que entender todavía qué pasó en la conquista, que escribe sobre lo terrible que fue la conquista de los indígenas. Ese es otro punto. Otro punto más, y que tiene que ver con Jalisco, es que Fray Bartolomé, que ofició a los santos espíritus, va a España, porque va a hablar de las autoridades, y acusar de la destrucción de las indias, se llama la destrucción de las indias. Y ocurre algo fortuito, pero le llaman mucho las autoridades, la suerte cuenta también, la política de la vida. Dicimos que no se tiene talento, y suerte no se va a completar los objetivos. Bueno, Fray Bartolomé se encuentra allá, en España, con Termasli. ¿Han oído hablar de Termasli? Es el líder cascán, que organiza la defensa de todo el territorio de la Nueva Galicia. Se llamaba así, la serie de justos de un millón de mil más. Es la resistencia más tenaz, más que Tenochtitl, la que encabezó Tenochtitl. Y por qué se encuentra con él, porque Tenochtitl había sido capturado, después de una traición, le dijeron que había querido hogar, después de muchos años de guerra, la guerra de Milstón, y no ha ido a hablar de eso. Y viene, pero lo capturan, y lo envían desterrado a España, para que allá le aplicaran el castigo que, según eso se merecía, por la rebelión. Pues se encuentran, y entonces es Fray Bartolomé quien le ayuda a su defensa ambiental. Tenochtitl aprende el castellano, bueno, ya llevaron. Y escribe cosas muy importantes sobre la defensa de los territorios, de su territorio, Cascales, Rochichiles, Zacatecos, todo esto. Todo la región. Este es otro punto interesante que no está en nuestros libros de historia, que apenas se está surgiendo. Todo es el estudio de los que llamamos Mesoamérica, pero fuera de Mesoamérica están los cientos de pueblos que no son considerados por los estudiosos, antropólogos, porque todos se van a lo que ya estuvo construido, digamos, edificado, aunque son Tenochtitl, ni todo el territorio maya, que son las culturas ya desarrolladas, digamos. Y entonces, con base en esto también, además de la cátedra de José Martí que me llevó a impulsar esto del hermanamiento, en el primer hermanamiento, está que nos dedicamos, antropólogos, arqueólogos, sociólogos, a formar un seminario que se llama Seminario Permanente de Estudios de la Gran Chichimeca, y que es esta parte que representa el Tenochtitl, precisamente. Bueno, ya con este preámbulo les digo que efectivamente toda esa región de Santiespíritus, Trinidad y otras ciudades que están de cerca, que tienen características, sobre todo la cabecera, la ciudad de Santiespíritus, parecidas a Tonachtitl, además de estos puntos históricos que nos acercan. Santiespíritus ha desarrollado, son muy industriosos la gente, de ahí, son gente, gracias, que es famosa la región, digamos, entre otras cosas, por sus artesanías, tienen un tipo de artesanía, no es, no esperemos ver las olitas, el barrio, eso es muy de aquí, pero ellos tienen otro tipo de trabajo, también de alfarenía, digamos, de más de alto temperatura, hacen cosas. Tienen también un desarrollo de prendas, de ropa, de textiles, que va mucha gente de la capital a comprar camisas, a comprar, no sé, prendas, les estoy diciendo cosas muy sencillas como para que se haya una idea, pero es un lugar muy turístico, también. Hay un río, que se llama Río Uyallago, que todavía son aguas más o menos limpias, ya no son ríos santiagotos, donde está realmente, está muy contaminado, pero ese es otro, digamos, otro punto del río, el río, la ciudad colonial, igual, el trabajo artesanal, también, el trabajo artístico, allí es famoso, santi-spintos, por sus pintores, costumbristas, paisajistas. Yo recuerdo que en Tonalá había hace años pintores paisajistas, que hacían, las calles de Tonalá estaban pintando, muchos pintores, que ya sus nombres, no sé si se perdieron, o los han recuperado, hay poetas, poetas muy importantes como este, Juan Bernal Echamendía, aquí le publicamos el cuadernito de Crescina, que se los voy a dejar, él vive ahí en santi-espíritus, él es el coordinador de la cátedra, José Martín, tenemos esa casualidad, ahí en santi-espíritus, y es un poeta muy importante. Entonces, santi-espíritus tiene un clima templado, como era Tonalá, pero es un calorón, pero es un calorón, pero es general, no, la pérdida de los bosques y todo eso, pero santi-espíritus se mantiene, porque la gente defiende eso, defiende su río, porque santi-espíritus está, el río atraviesa prácticamente la ciudad, aunque el núcleo más importante de la ciudad queda de un lado, y de otro son como barrios, colonias, y así, y entonces ayuda a la regulación del clima, que tiene también su área, sus áreas de bosque, es una superficie más o menos plana, no tiene un cerro como el que tienen aquí todavía, todavía ya lo vi, ya casi no, hay que estirarse para ver el cerro de la regla, antes se veía muy fácil, y la gente es muy accesible, amable, sencilla, no obstante su nivel, que va a que salga, muchas conferencias, mucha cultura, galerías, galerías particulares, el pintor tiene su galería en su casa, y uno puede llegar a la casa, ni ver en su recámara, o en la cocina, ni ver en sus cuadros, se pueden adquirir, son 30 mil necesarios. Entonces, Ante Espíritus presenta características que, creo yo, para el hermanamiento, para el interés de la gente de la Tónada, serían buenas. Otra cosa, en la cuestión cultural, la música. Hay una música local, regional, que organizan en fiestas, hay fiestas en el año, donde hay grupos de baile, regional, digamos, de compositores, y una característica también, muy reconocida nacionalmente allá, que es, hay una casa que se llama Casa de la Trova. La Trova es un tipo de música, que ustedes reconocerán, porque de pronto subió desde los años 80, así que en los 80, lo que se llamó la Nueva Trova Cubana, pero eso viene de la trova anterior, de la trova histórica, que son cantantes, que son tróvalores. ¿Verdad? Entonces, Ante Espíritus tiene fama de que es un pueblo, una ciudad, que se distingue por la trova local. Hay muchas canciones que han logrado permanecer a través del tiempo, que son de compositores espirituales. Yo creo que don Alá, no sé, pues cada fiesta tiene música, tiene danza, se presta mucho para ese intercambio. Un día que ustedes vayan a Ante Espíritus, que los religiosos se animen y se oficen, pues los van a decidir con brazos abiertos, les van a dar una muestra de lo que es esta ciudad y esta región, y si les gare la dignidad, que les va a sorprender, es una pequeña ciudad que conserva sus características coloniares, por lo que pasó Cortés y todo eso que les platiqué, y que es muy turístico. La humanidad es muy turística. la ciudad de Ante Espíritus es la cabecera. La humanidad es muy turística. La humanidad es muy turística. La humanidad es muy turística. Pero aquí vamos a tocar unos puntos todavía. Como bien nos comentaba el profesor, si bien es sabido, el hermanamiento no solamente es en cuestiones políticas, como ya lo acabo de comentar, sino que tiene una serie de características que lo fortalecen, una posición que lo hace más interesante, como es la gestión económica, turística, cultural, educativa, deportiva, todo aquello que pueda generar un vínculo sano entre ambas ciudades y puedan explotarse. Por ejemplo, hacer ese intercambio cultural de llevar a lo mejor bailes tradicionales como la tradición de Santo Santiago a Santo Espíritus y de Santo Espíritus a lo mejor poder traer algún carnaval que representa ese tipo de esa parte. Como bien han sabido, regidores, tenemos nosotros lo que es un comité de Ciudades Hermanas de Tornalá, que es el indicado para poder generar este tipo de arrendamientos, lo cual si bien es cierto que hasta con nosotros se nos ha tomado ese turno para poder dictaminarlo, dentro del dictamen que se les fue proporcionado, hace la mención de que se aprueba esta iniciativa para poder instruir al comité de Ciudades Hermanas para que su siguiente sesión ordinaria, acuérdida a sus facultades de atribución reglamentaria, pueda suscribir lo que viene siendo el convenio de hermanamiento. Gracias en este caso, este profesor, por habernos dado esta cárcel que tiene una visita interesante. ¿Cuál es el logro del comité? Es el Comité de Ciudades Hermanas de Tornalá. En este mismo comité viene lo que viene como un reglamento, lo que lo faculta en el sentido de cuáles son los pasos a seguir para este hermanamiento. Son los indicados que tienen el contacto con relaciones exteriores de aquí del municipio con las diferentes consulares del país. Para esto, nosotros instruiríamos a que se genere este convenio. En la próxima sesión, en que tuviera este comité, se les haría nuevamente la invitación para que el profesor si nos pudiera acompañar en cuanto se haga esta instrucción, para que nos pudiera generar nuevamente esta carta de la voz de enseñanza para los demás miembros de este comité. Aquí la regidora Lina, Alevar Tintilica, son parte del comité, y otros regidores que no son parte de esta comisión. Sería bueno que también ellos supieran la magnitud o esta cultura que San Tintilica pueda generar. Y a raíz de las posibilidades del municipio, se pueda generar este compromiso para poder llevar inclusive las artesanías por tres de aquí a una exposición o las artesanías ya a traer una exposición y que se pudiera generar una exposición permanente, aunque no nada más sea de que ahorita se celebra el convenio y ya nada más se genera una sola vez la exposición y se queda en el olvido como en muchas ocasiones ha pasado. Para este entonces el acuerdo municipal quedaría en que se apruebe instruir al comité de ciudades hermanas de Tunalá para que en su siguiente sesión de acuerdo a sus facultades de atribuciones reglamentarias pueda estudiar, analizar la habilidad de la exposición y un convenio de hermanamiento entre la municipalidad de Tunalá y el municipio de Santa Espíritu de la provincia del mismo nombre perteneciente a la República de Cuba. Como segundo punto se facultaría al presidente al síndico municipal del ayuntamiento y a la secretaria general para que suscriban la documentación inherente para llevar a cabo este estudio. Sí, quisiera hacer una adición una aportación más a este proyecto de vinculación yo creo que mencioné algo en la sesión de Cabildo la cuestión de que vive el país hermano de Cuba es única en el mundo es un país bloqueado económicamente entre las bondades que nos sería un hermanamiento más allá de lo personal cultural yo lo diría como ejemplo de vida créanme que nos enseñarían los hermanos cubanos a salir adelante ante la adversidad créanme que el asedio lo que es de veras tiene un alcance más de lo que desconocimos para eso les voy a compartir un pequeño video que dura dos minutos y este sí sí no adelante dure el volumen realmente culto para ver tranquila perdón nos esperamos en este caso en Lagos ¿cómo lo manejan? o sea hay exposiciones van, vienen o sea es constante el pueblo solamente puede ser libre si realmente para entender qué quieres y cómo buscar decía José Martín un pueblo solamente puede ser libre si es realmente culto para poder entender qué quieres y cómo buscar lo que tú quieres necesitas conocimiento porque creo que Estados Unidos es uno de los pueblos más mal informados del planeta y eso les hace mucho daño ese es un principio que no se puede violar porque la medicina no puede ser un negocio si es la vida de un ser humano no tiene precio si alguien le pregunta ¿cuánto usted pagaría por la vida de su hijo? todo mi propia vida daría yo tenía un paciente por ejemplo de cinco meses de nacida y el padre ha venido llorando donde yo estoy porque no existía el medicamento para salvar su vida ese medicamento era de una patente de Estados Unidos de Norteamérica por la ley del bloqueo nadie nos ofertaba el medicamento nadie una niña de cinco meses de edad no tiene ideología no es preliminar no es un peligro para nadie sin embargo esa niña estaba condenada a morir por un bloqueo que hay sobre este país creo que lo dice todo y entonces termino de que además de todos los beneficios de este intercambio cultural artístico entre los pueblos nos enseñarían luchar para la adversidad y créanme que solamente se logra vinculando a los pueblos a los ciudadanos normales los de aquí los de aquí los de aquí ellos tienen una situación especial única en el mundo y pues sería como lo manejan en Lagos de esta hermano ellos formaron un comité a partir del municipio de un amuntamiento y que se va renovando se cambia el municipio para un amuntamiento y dan nuevos números a la nueva parte de este comité pues como es oficial lo que hicieron las autoridades de una vez del otro y se firmó un acuerdo de hermanamiento entonces este permanece independientemente de que cambien las autoridades ya cada trienio a veces está en alza a veces baja un poco de acuerdo al interés o al tiempo que tengan las autoridades a dedicarnos a los hermanamientos pero está entonces hay visitas de un lado y los otros invitan a pintores que vengan han expuesto pintores obras de arte han venido a las conferencias a las escuelas en los lados de Moreno directamente sin tener que estar en Guadalajara es el municipio y al contrario igual Santi Espíritu se invita gente de Lagos de Moreno también artistas han ido mariachis de Lagos y de ahí han venido tríos de los trovadores un punto que yo sé que es muy del momento que vivimos y para algunos es y económicamente que nos reporta hay quien piensa que esa es la base y no puede ser que no me interese a los demás bueno el municipio de Santi Espíritus requiere de muchas cosas y en un hermanamiento pues es un trato diferente al trato del mercado y a través de los municipios se pueden conseguir no sé este algunos productos de tonalá que se pueden extender y vender allá a precios del público de allá y lo mismo de regreso artesanía productos los antiespíritus que como decía este en una exposición puedan extenderse aquí y les interese a la gente de tonalteca eso hay un una presencia de humanos que vienen a tonalá yo he sabido porque vienen y compran compran cosas o compran insumos que ellos requieren para sus trabajos de allá hasta pinturas y es como un tipo de un turismo especial porque es turismo y es compra o sea vienen se pasean pero compran y llevan llevan lo que no hay allá como acaban de escuchar este bloqueo es malvado bloqueo en los Estados Unidos impide que las compañías no solo de medicamentos pero de muchas otras cosas no se pueda convencer porque si una compañía le vende ese medicamento a Cuba la castiga a Estados Unidos o sea hay muchas formas de presionar y de castigar en el mundo del mercado libre de lo del libre mercado pero eso es bueno otro tema que a lo mejor no se entiende muy bien pero ese bloqueo si lastima si es como para perjudicar para dañar otra de las cosas es que Cuba está muy adelantada de medicina de investigación no producen muchos medicamentos porque no tienen los insumos pero en la investigación son de los mejores médicos que hay que salen más preparados en América Latina en el mundo y por eso han venido a México cuando el gobierno mexicano federal no ha necesitado médicos porque en México ustedes bien saben el estudiante que sale de medicina y es médico no quiere irse a un pueblito de aquí a ser médico ahí aunque le digan ahí está un hospitalito un ¿cómo se llama? una clínica no él quiere estar aquí ¿por qué? porque aquí va a estar en su barrio y su consultorio pero además va a tener plaza en el seguro social y va a tener plaza en el ICE y eso es como que se presenta la ambición ya de de los recursos y se va dejando atrás el compromiso social que es el médico el médico tiene un compromiso social y para eso se formó entonces bueno y los médicos allá vienen con compromiso social cuando la pandemia ustedes saben vinieron muchos médicos a ayudar en los hospitales y su su técnica y sus conocimientos son muy avanzados y hoy día hay porque como también saben aunque parezca en ley lejamos un día pero no faltan muchos meses para que en mi México se complete lo que se está hablando como medicina social para todos o sea si yo no tengo ICE en mi seguro si voy a poder ir a los hospitales se está preparando eso para inaugurarse y yo creo que ya en septiembre y están ayudando a médicos que están por allá en Sonora en Zacatecas en los lugares donde hacen falta especialistas y nuestros especialistas médicos primero son pocos y segundo no se quieren ir bueno esa es una parte pero en términos del intercambio si hay posibilidades es un intercambio también económico o sea que haya un un aporte para Tonalá que Tonalá venda cosas que vengan y compren como están viniendo ustedes no los ven pero mandan o vienen por aquí o van en Guadalajara comprando y van y llevan porque no hay muchas cosas simplemente este ropa si si aquí en Tonalá en el municipio hubiera un laboratorio que produzca pastillas de aspirina o lo que sea vienen y compran y llevan por ejemplo pero así hay muchos otros rebrones donde viene la gente compra hace turismo y compra y con ese dinero que compra y vende allá o sea es como un negocio hormiga pero puede ser que un día el municipio de Tonalá tenga un convenio directo y llega a través de un convenio municipal les vendemos tal cosa y al revés ¿elaboran algo como típico dulces o algo así en la zona? si si dulces se produce mucha fruta hay frutales y hay dulces típicos de los de la región y lácteos también hay un hay un este ¿cómo se llama? un probate termina uno de comer y ya quieren tener ahí el postre entonces el postre de ellos siempre es más cariño de dulces es un dulce de guayaba guayaba sin las semijitas como una especie de ¿el trozo? no come con el miel ¿no? el miel almíbar y el queso que se produce ahí entonces en cada franquita así de la guayaba le ponen el queso y eso es muy bueno el queso de ellos es muy bueno entonces tienen también en la gastronomía también la carne que se produce hay ganado menor chingos exactos creo yo que en la medida en que una primera delegación de ustedes vayan y los lleven y les den a conocer distintos de lo que es la cultura y donde se produce pues les va a surgir también a ustedes mismos propuestas que hacer en el hermanamiento y como ya se dijo aquí hay otra cosa que tiene mucho valor y que no no está a la venta que es la formación de la gente la buena voluntad de la gente el humanismo de la gente porque allá se forman en todas las escuelas desde niños hay formación humanista filosofía ética civismo eso que aquí se perdió en una época no quiero mencionar los partidos pero en una época se perdió yo como profesor veo a mis alumnos vienen sin de historia saben un poco de ética no saben nada de filosofía de oriental en fin pero creo que haría muy bien muy bien humanamente un encuentro un hermanamiento y ha funcionado largo hay otra experiencia que ya no hay tiempo pero se dio un hermanamiento de esa plan con otra ciudad no santiespíritus con cien fuegos estamos sobre los santiespíritus con los chélicos y se está funcionando muy bien ahí sí no está dependiendo siempre hay todos los años de actividad entonces si conviene bueno en la historia conviene de muchos aspectos de muchos aspectos no sólo estamos hablando de recursos pero históricamente aunque hoy no lo dimensionemos Cuba ha estado muy cerca de México desde desde la guerra de independencia hubo cubanos que lucharon bueno hubo un gobernador de Calixto ahí está en el palacio ya ven ahí está en el palacio de gobierno y están fotografías de los gobernadores de Calixto uno de ellos era Cuba tuvimos un gobernador Cuba y se acaba de ver también históricamente una profesora de historia que Lagos de Moreno tuvo un alcalde cubano bueno eso por decirles en la región pero en general en el país hubo militares cubanos en nuestra guerra de independencia y Juárez el presidente Juárez ayudó a la independencia de Cuba reconoció fue el primer país que reconoció la lucha de la independencia de Cuba contra España y muchas cosas bueno Martí en fin este creo que hay mucho más de lo que pensamos o creemos de acercamiento y en la música pues en día el bolero conocemos la música a ver ¿cuál es el bolero? ¿cuál? ¿el bolero Carrillo? Sabor a mí bueno el bolero nace en San Piero de Cuba en el siglo XIX en el siglo XVIII 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 se compone el primer bolero con el siglo XVIII Peter Sánchez se compone tristezas ese primer bolero entonces y eso en México llega y se queda como viene el danzón y se queda aunque ya no las nuevas generaciones solo les gustan las vames pero en algún momento si hay unas fiestas de la gente de las casas en sus cumpleaños o algo se oye un danzón se oye un bolero a una muchacha o a un muchacho no le va a llevar una banda con letras muy herribles ¿no? piensa en una serenata con un trío ¿no? no le gusta ¿no le gusta a ti? entonces el 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 la música todo eso vino de ella todo eso vino de ella y aunque ya ha quedado un poco porque los medios de comunicación ustedes saben la radio la televisión pues han influido mucho en quitarle calidad al gusto de la esencia bueno ha habido un deterioro generalizado realmente yo me acuerdo aquí me acuerdo con mi vida ahí hace 20 años los 18 años ahorita voy a ir a ver pero también en la comida hay deterioro en la música en la comida en el trato en el respeto todo todo se vino así como que como solo importaba el dinero y no la gente pues la gente no acuérdense que ahora hasta en el léxico mismo aceptamos que digan los estudiantes tienen que formarse para salir al mercado laboral aceptamos eso no somos mercancía como el mercado laboral yo soy persona no salgo al mercado que me compren y así hablamos también ¿no es cierto? curanita le vendió la idea a curana curano le compró la idea a su tata no es comprar y vender las ideas no se ven ni se compran se convence es razonar es otra cosa pero todo ese lenguaje y mercadotécnico entró y nos hizo que desvalorizáramos a la persona a la gente yo creo que esa es otra de las cosas que cuando hablen con un espirituano bueno no estamos hablando de mercadotecnia estamos hablando de humanismo de gente de ser mejores en todo yo eso es lo que pienso que sería bueno no les quita nada les da algo extra que no tienen no se conocemos no solo que alguien viene y diga no yo solamente un hermanamiento con con porque ahí está Israel yo pienso que hay más culto de américa latina y los más cultos del mundo no hay no hay valores y virtudes que a veces se nos olvidan entonces entre otras cosas más creo que es un argumento fuerte para fortalecer este proyecto claro hay una otra pregunta que quieran hacer yo quiero hacer un comentario que me quedó del video me imagino por lo que vi que debido a los bloqueos en cuanto a temas de comercio y los medicamentos observaba que la persona del video estaba como en un área como verde o como en el aire quiero pensar que también en Cuba hay un conocimiento superior en cuanto a temas de medicina alternativa con muchos o muchos bloqueos y eso sería muy interesante también porque no es ajeno a México aquí en México también el tema de salud es muy importante y no solo a nivel municipal sino que en todo el país hay algunas limitantes hay algunas limitantes y sería muy interesante que se pudiera hacer un intercambio de conocimiento en ese sentido en el aspecto de medicina alternativa de horaria o lo que ellos no utilicen porque aparentemente los servicios de salud están al alcance de todos pero todavía hay muchas comunidades que no lo tienen y sería muy interesante esa parte creo que sería súper beneficiosa no solo para el municipio creo que en su parte si es un tema que lo es un reloj importante y popular para mí de hecho en el resto del país hay municipios que la gente procura más primero la medicina alternativa antes de la medicina moderna digamos ¿cómo funciona la medicina alternativa allá? ¿estudian eso? ¿o son personas que simplemente se interesan no trabajan y no han con ellas hay clínicas de medicina alternativa algunos espacios pues donde se concentra o no? ahora hay no lo hay pero ahora por las necesidades cada vez el bloqueo es la gente ha vuelto a recuperar el conocimiento popular del uso de ciertas plantas frutas y si hay ya en la universidad una como una división rama sí donde se orienta el estudiante a que aprenda esa sabiduría popular en los pueblos más digamos la medicina en Cuba se fue por un camino que llegó muy alto están bien formados es gente dispuesta a todo a irse a trabajar allá mismo donde sea es aplicar el conocimiento en beneficio del ser humano pero ahora con las necesidades también se está recuperando la medicina alternativa de la urbana entonces ya es científico no nada más empírico y empieza a estudiar lo que ya hacen bueno lo que llaman ellos clínicas se experimentan con plantas con embolarias y también en Trojan ya hay una escuela de homeopatía y de aquí han ido homeopatas para ofrecer nuevos conocimientos no no la usaban la homeopatía no la usaban no la usaban de hecho antes de la revolución nunca usaban la homeopatía pero ahora ya y con la revolución lo que hicieron fue tener el mayor número de médicos y de maestros fue lo primero ya que ahora tienen las escuelas de medicina que están formando muchas generaciones y que en el mundo necesitan de ello bueno en Estados Unidos hay médicos donde algún estado de los Estados Unidos tiene cierta independencia y que no los va a castigar el Departamento de Estado han ido médicos a ayudar hay vínculos a ayudar o sea se necesita tener la decisión como somos hermanamentos de intercambio directo porque el gobierno puede cambiar y puede ser afín o negativo hacia Cuba ¿no? si puede dar si es el caso pero acá en los pueblos los municipios por eso empecé diciendo el municipio libre toma sus decisiones es la pieza fundamental de nuestro federal entonces que bueno me da gusto y este y si cuando se requiera venir a decir algo ahora no traje no tuve ni tiempo pero tengo revistas más sobre eso yo voy a Santi Espíritus no solo porque tenemos el convenio de la UDG con la Universidad de Santi Espíritus y con otras pero en particular porque también tengo muchos amigos ahí profesores del mundo de la cultura de poetas como Juan Bernal Echananía en fin y en agosto voy a estar allá también porque vamos a tener un encuentro internacional martial y bueno estamos promoviendo que este encuentro internacional en la Baja no hace no hay mucha gente hay cátedras José Martí en muchas universidades y las hemos promovido desde la UDG fíjense ya había seis cátedras en Panamá una en Launano en México en Dominicana en Costa Rica y en Zaragoza España porque ahí estudió su expediente ahí y entonces formaron una cátedra con el nombre José Martí ahora tenemos 51 cátedras en el mundo había seis ahí estamos en el mundo en 19 países hay países donde hay más de ahorro en México tenemos seis cátedras en La Baja en Guadalajara en Morelia en la Universidad Autónoma de Covila en Veracruz en Yucatán en Brasil hay tres en España hay tres que es la de San Hermosa en Sevilla y otra en Argentina hay ocho en fin visitas universidades el impulso que da el estudiar a Martí es el latinoamericano eso que ustedes espero que lo puedan hacer hermanamente es algo que va en ese sentido el latinoamericano del matamiento bueno quisiera terminar ya nada más con dos con términos muy rápidos un dato más que es el de humanismo de Cuba desde los 60's Cuba ha hecho bueno hay brigadas a Centroamérica y África de los países más pobres y han operado de cataratas a pobres ya no sé cuántos van desde los 60's o sea con hechos de veras humanos en Centroamérica y en África cada año salen y operan a cataratas a ciudadanos pobres que no pueden de manera gratuita es un ejemplo del comunismo cubano es un hecho real y pues termino con una frase de José Martí que habla o invita la humildad como valor con la frase que dice toda la gloria en el universo cabe en un grano de maíz o sea que seamos sencillos antes cuanto pues antes de concluir quiero agradecer su presencia la verdad es que nos ha hecho este dar un conocimiento muy grande yo desconocía de muchas cosas gracias por esta cátedra que nos acaba de dar en esta sesión y esperemos que este comité sea de aprobarse para este hermanamiento que tenemos que queremos tener con Santo Espíritu porque la verdad es que creo que hay muchas cosas muy interesantes que podemos rescatar y mantener aquí en el municipio entonces muchas gracias por su tiempo gracias compañeros requidores gracias 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 y así en virtud de lo mencionado se les hizo de conocimiento la propuesta de este dictamen les pregunto a ustedes compañeros regidores si es de aprobarse este dictamen regidora le informo que el turno 1095 es aprobado por mayoría en el sentido de distribuir al comité de ciudades hermanas del municipio de Tonalá para que en sus siguientes sesiones puedan suscribir un convenio de hermanamiento entre el municipio de Tonalá y el municipio de Santo Espíritu provincia del mismo nombre perteneciente a la República de Cuba pasando al siguiente punto de orden del día referente a asuntos varios para dar complemento al séptimo y último orden el punto establecido del orden del día se deja abierta la fecha para citar a sesión a los integrantes de esta comisión de acuerdo con la reglamentación y normatividad vigente con lo anterior damos por clausurado a la presente sesión ordinaria de la comisión de edilicia de fomento artesanal turismo y desarrollo económico siendo las 10.32 de este día 31 de mayo de 2024 pues muchas gracias y esperemos al final no sabremos si se pasa el término a la secretaría no tenemos una fecha tal cual que nos puedan dar